En la Asociación de Artistas Ayacuchanos, los que están aquí al frente, también nos dicen que están trayendo el congreso, porque ellos no conocen el congreso, este año nuestro carnaval. Bueno, aparte de que está dejando para aquí, de aquí a nueve meses vamos a tener bastantes niños, niñas, en los hospitales, en la posta, hasta en sus casas van a tener que nacer. Así que después de haber hecho disfrutar desde el día sábado hasta el día de hoy, vamos a ver pues cosas que nos dejan o qué sucede con Ño Carnavalón. Ya quieren atenderle el parto, ahí tenemos al técnico Gasolina. Te voy a desgracar, como es el técnico Gasolina, está viendo. Su general los aires, aires por arriba y aires por abajo. Estos soldados debemos tener en el Perú. Soldado, para usted qué cosa es lo más importante, su mamá o la gasolina. La gasolina, mi general. Muy bien, soldado, aprenda, la gasolina es lo más importante. Soldado, para usted qué es lo más importante, la veneca o la gasolina. La veneca, mi general. No puede ser posible, estos soldados no sirven para ranas. Un, dos, veinte. La veneca, mi. ¡Esto! Soldado, para usted qué es lo más importante, los carnavales o la gasolina. La gasolina, mi general. Claro, pues, porque en los carnavales se termina. Va aprendido la lección. Soldado, para usted qué es lo más importante, la veneca o la gasolina. La veneca, mi general. Me tengo algo artel, me lo llevo. Frente de la Palma, se ven para un hermoso niño que viene empezando a hacer arte. Es muy importante el trabajo que viene haciendo la Asociación de Artistas Ayacuchanos. La banda de músicos también ya está de luto. Los días lo matan. Los días se mueren. A ver, aquí tenemos uno. Dale. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Por qué me convocas, Satanás? ¡Ay, Dios, tú estás conmigo, Padre! ¡Aleluya, Padre! ¡Vamos, Padre! ¡Ah! ¡Qué original no vas a terminar, Satanás! ¡No! ¡No, a mí no, a mí no! ¡Ay, Dios, tú! ¡No, a mí no! ¡Ay, Dios, tú eres uno! ¡Ay! Gracias.